RZA, el primogénito de Diana cumplió su primer año y los orgullosos padres decidieron festejarlo como. El 13 de mayo de 2022, Diana debutó como madre, junto a su novio A.S.P. Rocky, de un niño a quien llamó RZA. El tiempo ha pasado y la cantante está a la espera de un segundo bebé, mientras celebró este fin de semana el cumpleaños número uno de su primogénito. Fue el padre del nene quien dio a conocer algunas imágenes de cómo fue el festejo de este primer año de vida de Chiquitín. La pareja, junto al festejado, pasaron un momento en familia en la playa, donde los tortolitos no dejaban de mostrarse su amor en cada momento. También, el famoso mostró fotografías de otros momentos conviviendo con el nene, con su novia o solo el cantante con su hijito. Feliz primer cumpleaños amo primer nacido A.S.P. Rocky para acompañarlas las diversas imágenes y los videos que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Las reacciones de los internautas a estas instantáneas y audiovisuales no se hicieron esperar. Definitivamente hiciste el club de padre genial MR Rocky. Muy tierno. Él siempre está sonriendo. Me encanta eso tanto. Esta es mi familia real. Este bebé parece que ni siquiera llora. Nunca he visto un niño tan feliz. Es como si ya supiera quiénes son sus padres. Y feliz cumpleaños al niño más lindo, fueron algunos comentarios. El nombre del pequeño se ha convertido en motivo de controversia. Sin embargo, para los padres está claro porque decidieron llamarlo así. El nombre es una especie de homenaje al líder de Butan Clan, RZA, quien, junto a otros artistas, creó, en 1992, un colectivo de raperos muy influyentes en Estados Unidos. Incluso, el niño ha posado con ropa de esta agrupación. Ahora que Diana y Aesapi Rocky esperan su segundo bebé, se cree que el nombre podría ser nuevamente en honor de alguno de los músicos que le guste a sus padres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!